Voy a partir de este instante con nuestro invitado especial esta noche, el doctor Andrés Rincón. Él es el director del Instituto Nacional de Vías Seccional Cúcuta, Seccional Norte de Santander, aparte de lo que es el sector de Ocaña. Doctor Rincón, muy buenas noches. ¿Cómo marchan los trabajos que adelante el Instituto de Vías en este departamento? Sí, Freddy. Realmente estamos muy contentos en el INVías por el hecho de haber cumplido gran parte del compromiso con la central del norte. Lo que es entre Pamplona y Chitagá se ejecutó un contrato en el cual invertimos alrededor de 2.500 millones de pesos y repavimentamos los 8 kilómetros faltantes. En este momento, en la actualidad, entre Cúcuta y Chitagá está pavimentado en el 100% y con remarcación y señalización. Ahora, actualmente también se está desarrollando un contrato entre Chitagá y presidente alrededor de 9.000 millones de pesos, con el cual pretendemos pavimentar alrededor de unos 7.5 kilómetros, quedando faltando un tramo de unos 3 kilómetros, los cuales se han solicitado ya los recursos a planta central. De esta forma, el norte de Santander quedaría con la central del norte en un porcentaje del 90% total pavimentado. Doctor Andrés, ¿por qué no le contamos a los televidentes cómo marchan también los trabajos en el sector de la Alejía, Chitagá, presidente y todo lo que es la carretera central del norte? Se ha cumplido en la gran mayoría de los compromisos. Como le digo, la central del norte es una vía muy importante para el departamento, ya se cumplieron con esos recursos. Actualmente, ya hay recursos asignados alrededor de 135.000 para el lado del presidente de Málaga para continuar con esta importante vía. De igual forma, en la Alejía de Saravena también se están invirtiendo unos recursos entre la Alejía de San Bernardo de Bata para pavimentar alrededor de 5 kilómetros. A partir del kilómetro 5, empezaría a ejercer la vigencia del convenio realizado entre el Instituto Nacional de Vías, FONADE y el Batallón de Ingenieros. Entonces, este es otro proyecto muy importante de 116.000 millones, en el cual se pretende comunicar al departamento con Arauca, entre Pamplona y Saravena. Entonces, ya este proyecto están dando. En este momento se están realizando trabajos en el Paso Nacional por Cubará para, posteriormente, una vez se realicen las contrataciones correspondientes de FONADE, iniciar trabajos de pavimentación entre San Bernardo y la Alejía y entre San Bernardo y Cubará. Bueno, muchas gracias al doctor Andrés Rincón, el director seccional de Invías, en el departamento norte de Santander. A ver, les anticipo algo para cerrar la parte confidencial de esta noche. No sé si ustedes vieron el informe que apareció en la revista Semana sobre el tema de las regalías en el país. ¿Sabe cuánta plata aún permanece desaparecida y no hay quien dé respuesta sobre ese manejo? El jueves vamos a presentar un informe económico de cómo ha sido el proceso de las regalías en el norte de Santander y cuál ha sido su actividad en esta región. El jueves les vamos a explicar detalles sobre este tema en particular. Voy a ir a una breve pauta comercial y ya retorno a nuestro equipo de trabajo. Viene la encuesta de la semana, viene la opinión de la noche con el doctor Pedro Durán y otros temas interesantísimos, como es el proyecto multipropósito del CINERA y en qué etapa se encuentra. Todo ello más adelante. Viene la encuesta de la semana, 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 viene la encuesta